A Kane me gusta, no se encontraron resultados relacionados a Kane Bueno, acá coincido con Darkrai, igual pienso que Rengoku es el pilar ¡Olé! ¡Olé! Gracias, Yukine Gracias, Yukine Yo me fumé un vídeo de una hora de Darkrai sobre Kaneki ¡Olé! ¡Sí, se ganó! ¡Sí, se ganó! ¡Sí, se ganó! ¡Sí, se ganó!